y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectos de trayéndoles un nuevo gameplay de acá de android que es un juego de cartas que se llama animation throwdown de a quest for cards es un juego de todas las animaciones que son de acá de esta empresa si bueno no se me salió voy a tener que apagar eso pero bueno ya y los mensajes de acá del mismo mismo emulador me sale bueno como ven ahí está el webbayan leyendo esta cosa porque no leí no escucho ruido ni nada buenas noticias para todos nos han destruido el universo web sólo ha llevado a la ruina al combinarlo con nuestros universos menores un momento eso no es el baño de hombres el aeropuerto del tor y josé por qué no ocurre a correr bobby se ha dejado encendido el peruano estoy viendo cosas muy raras los mismos días estoy quién es esta gente tan fea ay dios espero que sea uno de esos juegos estúpidos de juntar caramelos hola soy peter griffin creo que será mejor que abriguemos dónde estamos y si hay cerveza aunque aunque yo no tomo pero bueno hoy ya veo vemos vamos a hacer el tutorial primero tienes que elegir un héroe así como cuando deslice a la derecha con aquaman aunque tengo que elegir a con uno de ellos pero no sé por qué no hay sonido y no sé si el juego no tiene sonido que al principio a ustedes podrían decírmelo a mí por ejemplo un personaje que me guste acá me gusta roger por ejemplo de american dad y bryant también de familia y lila también de futura más por ejemplo no veo mucho de hamburguesas bock no me acuerdo cómo se llama el dibujo tal vez si se llama igual y el rey de la colina no he visto mucho realmente si lo conozco pero no lo he visto así que creo que voy a elegir a roger ok no sé por qué no hay sonido como le sigo diciendo pero vamos a ver ese era el peor o quizás el mejor no sea que estamos aprendiendo los dos en fin entre enfrente a unos ok vamos a ir una un enfrentamiento ahí pero lo que no me gusta es que no hay sonido no sé por qué ok ahora sí se había sonido maldita sea yo empecé toda la intro sin sonido maldita sea pero bueno lo reinicie lo reinicie la aplicación y simplemente le dio la gana de que tenga sonido no a ver entonces vamos a ir ahora hacia el enfrentamiento a ver me dan cuántas cartas 1 2 3 4 5 cartas estas son tus cartas iniciales elige la que quieras siempre que estén resaltadas en la flecha apunta hacia ella ok es como el heroes of storm no no digo el hertz of storm así que vamos a ver bueno ahí que dice ves el martillo indica el ataque de la carta cuántos daños infligge el corazón indica la salud de la carta o cuánto daño puede recibir ok muy clásico de estos tiempos de este tipo de juegos muy bien tenemos 44 le sacamos la mugre acá junta cartas para hacer combos bestiales como el chocolate y la mantequilla de cacahuate o el aceite de bebés y las luchadoras igual inténtalo ahora con tus cartas ok ok le tenemos una carta de dinero y sale este viejo ok le sacamos la carta como mola tu primera carta infligido suficiente daño para destruir la mía mira que eres gran hoja encima que te estoy enseñando a jugar pero en fin enhorabuena a ver y él me pone la hamburguesería no de mac burger town ahora estás tú solo jefe elige de una carta y dame tu mejor golpe vamos friki del dispositivo móvil no man a ver tenemos dice que se puede combinar lo que no estoy seguro es si se pueden combinar así directamente o así con eso es lo que no sé muy bien vamos a elegir otra de stick y sacamos la mugre la primera carta que se pone no no puede atacar el ataque de tu carga era más alto de la de la salud de la mía no sólo te has cargado mi carta sino que encima me ha dado a mí también desgraciado una botella de harta vida esa a ver qué pasa si lo combinamos con eso este boy band toma se tira hay mierda tu segunda carta se ha desbloqueado y ha infligido suficientes años para matarme ahora estoy muerto me has asesinado hoy ha asesinado un icono televisivo bien vamos a morir victoria más 50 moneditas una carta y muy bien muy bien no está nada nada difícil lo que me dio color es que no empecé con sonido al principio es una broma estoy genial ya he pillado el truco sigue las misiones y aprenderás un montón yo me quedo husmeando en tu teléfono por si encuentro alguna foto rara aunque aunque bueno no es un teléfono es un emulador gana latina bien se atina aunque vamos a vamos a probar un poquito más el juego a ver si ustedes también les gusta o no a mí me está gustando es como un jefe son como dije sólo que de las caricaturas estas de aquí hola soy tina y este es el restaurante de mi familia verdad que ella habla como hombre no ahora tú y yo tenemos que enrollarnos no que que no es que te estoy tomando el pelo tenemos que liberar una batalla y cartas ok madre mía willy por favor contigo no 2345 muy bien tenemos a hailey alcohol a claus en dinero y este muy bien yo creo que vamos a poner a claus porque tiene un montón de vida poder aguantar un montón has jugado una carta rara las legendarias son las más fuertes y demostrarán al mundo que están al mando ok mira una legendaria tiene un montón de vida poco de ataque pero mucha vida ok jamás podrás vencerme con ese daño bueno no sé qué dijo ahí ok me dieron otra carta podríamos combinar a claus con el alcohol y sale claus con chupitos y tenemos ataque la habilidad de escudo protegerá contra daños una de tus cartas al azar me faltan palabras para describir lo asegurada que se va a quedar tu costo escotilla aunque tiene un escudo no me había dado cuenta me ataca me quita un poco de vida pero no pasa nada muy bien vamos a poner yo creo a hailey tiene también una carta rara ya tiras a sacar de ella me pone otra normal de esas a ver qué pasa si combinamos el arte con a no no puedo ya no puedo vamos a ponerla en esto ya se puso automáticamente esto tiene cartas muy power pero yo tengo mucha vida en puntos de vida a ver el dinero a con ella hay algunas cartas que no se pueden combinar puntos y de rica habilidad de recuperación repone tu salud cada vez que haces un combo no me vendría mal una de esas ahora mismo llevo bebiendo desde hace desde la hora del aperitivo toma toma eso era lo mejor que tenía no más le gané y me dan esas cajitas de 50 monedas pero es otra carta ahora sí creo a ver más de experiencia una cartita cuchicopi no me acuerdo cuando son de eso mis ojos ya no son lo que eran acércate un poco más pinche viejo maldito de generado que edad tienes de 2 a 12 no van de 13 a 25 bueno yo soy de 13 a 25 así que vamos a poner 13 a 25 vencia vender ok vamos a darle una más vamos a pelear contra vender a las misiones a ver qué tal nos va un último más futurama una de las mejores series que escucha saco de carne estamos en el siglo 31 y yo soy vender el robot de brillante culo metálico de la era espacial como dices que soy magnífico cállate la boca el corazón que ya lo sé pero ya valen las palabras bonitas juguemos a las cartas será todo una bocata de diversión muy bien muy bien entonces vamos a pelear contra el pinche y vender loco muy bien tenemos tenemos a bulldog podremos ponerlo a bulldog porque tiene más vida o podemos ponerlo steve mejor vamos a ponerlo steve ya que es un poco más neutral me muero de vergüenza ojalá no puede leer todo salen muy rápido los diálogos a ver combinémoslo con arte no no se puede cambiar con arte con eso con alcohol si se puede este con resaca o que a la habilidad debilitar reduce los daños del ataque en una carta enemiga aleatoria siendo como que deberías ser yo el que te contara eso bueno ajá le debilita miércoles ya no puede ser meta que no tiene cero aunque sólo es por un turno hoy vamos a poner otro stick más debilitamos de la carta automáticamente parece que lo hace así no me puede atacar en ese turno parece o si no entiendo muy bien para qué sirve esa debilidad vamos a ponerle otro de alcohol más para tenerlo con la misma con el mismo tipo que hay no bien cuando no leí esta habilidad de abajo bien dale que un punto de vida al pobre a ver qué pasa si combino no se puede combinarse automáticamente no es lo malo o sea aquí te dice con qué puede combinarse vamos a ponerlo a bulldog no más ya porque bueno ya ya ganamos igual toma 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 miércoles listo victoria no puedo leer muy rápido todos los los pop-ups que salen o sea en el comentario ok ok vence a vender me dieron me dieron 10 experiencia una cartita de chicos 20 chicos parece que eso se combina y bueno vence stan ahora sale pero yo lo voy a dejar hasta aquí esto ha sido un gameplay de demostración de qué tal va el throw down se llama así el juego throw down y nada si ustedes les gustó el juego pueden descargarlos gratuito es gratuito y nada vamos a ver cómo va es si ustedes quieren que traiga más de este juego al menos un capítulo dos capítulos más pónganlo en los comentarios denle like para saber no si les ha gustado o no y si no están suscritos suscríbanse obviamente y nos vemos en un próximo vídeo amigos chao chao